La fe que moviliza a los peregrinos por los lugares santos es muy grande y queda demostrado en el río Jordán, que significa el que fluye hacia abajo, en lenguas semíticas. Según el Evangelio de Marcos, fue en ese río donde bautizaron a Jesucristo. Este lugar natural es la frontera entre Jordania e Israel. Cuenta con 360 kilómetros y es una de las más mencionadas en los Evangelios de la Biblia. Es considerado un lugar sagrado porque en varios tramos del río se han construido capillas que recuerdan esta escena de la vida de Cristo y varias piscinas bautismales. Venimos desde Nazaret hacia Galilea. Estamos en el río Jordán, exactamente en el mismo lugar donde Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y aquí nos encontramos con lo que pasó en este lugar. Eso fue lo que sucedió aquí en el río Jordán. Y a este lugar viene gente de todas partes del mundo a bautizarse. Es bien increíble cuando uno los ve sumergirse en el río Jordán. Y además está este muro y está escrito exactamente lo que yo les acabo de leer en muchísimos idiomas. Es italiano, búlgaro, coreano, francés, inglés, en muchísimos, muchísimos idiomas. Y está también en griego, latín y hebreo. Y este es el famoso río Jordán. Aquí viene la gente desde todas partes del mundo para poder realizar la ceremonia de bautizo. Haciendo por supuesto la analogía de lo que sucedió con Jesucristo y Juan el Bautista. Se visten de blanco y se sumergen en el río. Realmente es muy bonito verlo. ¿Por qué decidieron hacerlo en este momento de su vida? ¿O nunca se habían bautizado? Ya me había bautizado una vez, pero para mí el que sea aquí tiene un significado completamente diferente. ¿Puedes hacerlo si ya te bautizaste? Sí, claro. Es como renovar un voto. Obviamente no es algo que tienes que tomar a la ligera de, ay, me voy a volver a bautizar. Pero por estar aquí en Israel es completamente diferente. ¿Y van a hacer toda esta ceremonia y van a sumergirse o lo van a hacer ustedes solos? Es lo que estamos viendo. Yo sí es la primera vez que voy a bautizar. De hecho, yo siempre estoy esperando para poder venir aquí a bautizarme por el significado que tiene. Entonces, digo, es mi primera vez. Bueno, tuviste la suerte que tus padres no te bautizaron cuando naciste. Sí, sí, justamente. Claro, y ustedes son creyentes y... Sí, sí. Somos cristianos. Son cristianos. Sí. Muy emotivo. Sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones porque no tiene precio. Y lo más importante es hacerlo a conciencia y no por tradición, sino por convicción. Poder hacer esto juntos es un significado que no tiene palabras realmente para expresarlo. La experiencia vivida por Pamela y Sergio será inolvidable. Es un momento único que buscaron al venir al río Jordán.